Gracias por continuar con nosotros. Pues ya está con nosotros Ignacio Muñoz Ávila, Coordinador para la Promoción y Atención para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Hola, Javier. Gracias por estar con nosotros. Licenciado, pues, se acerca ya prácticamente el Día del Niño. Estamos a 27, 3 días para celebrar, convenientemente para los pequeños, en fin de semana. O sea que tienen prácticamente todo el fin de semana para celebrar con sus padres. Entonces, pero yo creo que es un momento inmejorable para platicar de los derechos de los niños y las niñas, cómo estamos en Guanajuato en esta materia, qué es lo que hace la Secretaría de Educación de Guanajuato para, primero para promover, de alguna manera para empoderar a los pequeños que conozcan sus derechos, que conozcan también sus obligaciones, y el mecanismo también que se requiere dentro del ambiente escolar para proteger estas mismas garantías. Entonces, yo creo que es un momento inmejorable. ¿Cómo vamos en esa materia, licenciado? Bien, pues, muchísimas gracias, agradeciendo el espacio. Efectivamente, pues, los niños de Guanajuato, niños y niñas de Guanajuato, pues, son la preocupación más importante que tiene el gobernador del Estado, la señora Maru Carreño, nuestro secretario, Euseo Vega, de la Secretaría de Educación, en el sentido, pues, de que se han implementado desde el inicio de la administración, pues, una serie de medidas, unas para reforzar los valores, otras para, precisamente, brindarles protección a niñas y niños. Recientemente, después de que se emitió la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, también se hizo ya lo propio en Guanajuato, y a partir de ello ya se han hecho las diferentes adecuaciones. Entonces, pues, en Guanajuato tenemos un avance importante, constantemente estamos difundiendo, se emiten pósters, se dan charlas, capacitaciones, talleres, pero también desde la propia currícula escolar, desde los libros de texto que sí se imparte en Guanajuato la asignatura de Ética y Cívica, contempla desde primero, segundo, hasta sexto año, temas relacionados con los derechos de los niños y niñas y la convivencia. Y, pues, recomendamos ampliamente que los padres, cuando estén haciendo la tarea de los hijos, no solamente reflexionen los temas que están viendo ahí, por ahí, pues, en las páginas 70 y 80, más o menos, de esos libros van a encontrar los temas, pero que los apliquen también, que es muy importante. Digo, al final de cuentas es un tema que, digo, no solamente compete a la Secretaría de Educación, es una, diría yo, un ejercicio de corresponsabilidad que empieza en casa, y precisamente de ahí surgen, ya empiezan a notarse, vamos, ya problemas mucho más graves, el tema del bullying, el tema de la violencia escolar, que finalmente tienen un origen, el niño no va y violenta por violentar, finalmente tiene valores arraigados desde casa y, de alguna manera, empoderarlos a ellos, que entiendan, digamos, el ejercicio de la ley que les beneficia, que les protege, pues, ayuda a paliar esta situación. ¿Cómo observa ahí, digamos, las variaciones de los casos de violencia escolar? ¿Han venido a la baja? ¿Se mantienen todavía? ¿Se requiere todavía de reforzar un poco más? Digo, la ley ahí está. Finalmente, el trabajo de prevención y de atención, pues, es un asunto prácticamente permanente. Así es. Sí, bueno, se ha venido avanzando precisamente en la ley, la ley para la convivencia también libre de violencia en el entorno escolar tiene desde 2013 y a lo largo de estos ya casi cuatro años, en julio se cumplen, pues, se ha venido avanzando en diferente grado, aplicando los protocolos, capacitando, abriendo espacios, dando a conocer cuáles son las medidas, las consecuencias de lo que ocurre cuando hay violencia entre pares, de lo que ocurre cuando un maestro o un docente o un directivo abusa de la jerarquía que se da en un momento dado contra los alumnos y sobre todo cuáles son las vías de atención. Aquí el interés superior de los menores, que es uno de los principales derechos que tienen los niños, es el de darles el mejor beneficio a los niños. Es decir, si tenemos la figura de darles una atención, un tratamiento psicológico, permitirles que desahoguen y resuelvan emocionalmente sus situaciones, esto es mucho mejor que anteponerles una sanción. Entonces, aquí es donde podríamos ejemplificar con mucha claridad cuál es el interés superior de los niños. Lo mismo, cualquier decisión que se tome que afecte a los niños, siempre tendrían que ser informados, que es otro de los derechos, escuchar su opinión. Desde luego, no todos los niños tienen todas esas capacidades que se van desarrollando con el tiempo. Esto lo estamos también entendiendo y se está aplicando paulatinamente también en los diferentes centros. No es lo mismo un niño de preescolar, uno de primaria, uno de secundaria, y alguien que ya está en bachillerato. Es la autonomía progresiva que también debemos estar reconociéndola y que, por ejemplo, ya la estamos aplicando en los operativos de revisión de mochilas. Correcto. Pero, al final de cuentas, bueno, se está avanzando. Todavía se está, digamos, en una etapa que llamamos nosotros de control, donde, como en todos los casos, hay reportes que recibimos y hay otros que directamente acuden a dirimirlo, a tratarlo, ya sea en la Procuraduría General de Justicia, en el propio DIF o la Secretaría de Salud, cuando se presenta algún tipo de lesión. Sin embargo, estamos instrumentando precisamente este acompañamiento institucional, interinstitucional, que nosotros llamamos de transversalidad, para que lo que se esté registrando en DIF tengamos conocimiento y también se siga la aplicación de la ley. Que no se tengan estadísticas separadas, que estén homologados. Así es. Estamos trabajando en ello. Falta mucho que hacer, desde luego. Correcto. Yo creo que algo que podría ser muy útil en este momento es, a ver, aquel padre que detecte que su hijo está siendo violentado, que hay visos, a lo mejor no de violencia física, pero sí de violencia psicológica. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cómo debe de actuar un padre que detecte este tipo de situaciones? Esos rasgos se dan, por ejemplo, en que el niño se aísla, o que no quiere comer, o que tampoco quiere ir a la escuela, o bien esconde los cuadernos y no quiere hacer las tareas. De alguna manera está dándonos un mensaje, pero no sabe cómo expresarlo. Y aquí es lo más importante. Si nosotros no nos abrimos a escuchar, nosotros incluimos a los papás y mamás, o quien se hace cargo de los niños, si no les damos la oportunidad de expresarse, de que digan ampliamente qué es lo que les está pasando, pues ellos van a estar guardándolo todo eso y lo van a estar resintiendo y les va a mermar en su ánimo. Entonces aquí es muy importante que aunque los papás tengan a lo mejor contacto con ellos en la tarde o en la noche, que al menos en esos espacios que tengan les den un tiempo de calidad, de verdadera escucha, de verdadero diálogo, para que efectivamente puedan saber qué es lo que está ocurriendo con los niños. De repente también vemos que ellos se entretienen mucho con los videojuegos, con redes sociales, con las tablets y con computadoras, que no son malas. El problema es a lo que tienen pueden accesar y que si no tienen la orientación adecuada o el cuidado adecuado, pues también podrían estar equivocando los criterios. Por ejemplo, de resolver las cosas en el ganar y perder. Nunca conocen la versión de ganar-ganar, por ejemplo. O bien de que en los juegos hay que matar para ganar vidas. Entonces esto les va generando como una cultura, una subcultura, donde ellos encuentran la manera de resolver solamente con violencia. Y entonces el ir aplicando, también esto lo estamos perdiendo, el ir aplicando mecanismos de mediación, de conciliación, tan solo el simple diálogo para poder dirimir los conflictos, y resolverlos de manera temprana y no dejar que crezcan. El conflicto siempre va a ser una oportunidad para mejorar todo. Entonces eso es lo que tenemos que... Insertárselo. A los papás, a los maestros, a los niños, a todos. Correcto. Muy interesante porque precisamente el ponerle parámetros de decisión a los niños que no conozcan solamente esto que menciona, creo que se me queda muy grabado, a veces los videojuegos tienden a eso, no, solamente tener... Digo, es un juego, evidentemente, pero si los niños se están aislando en ese tipo de actividades, no van a tener la contraparte o la orientación que se requiere ya para la vida real. Y el primer aprendizaje, los aprendizajes más sólidos de los niños son a base del juego, pero va a ser el juego constructivo. Exacto. O sea, el niño aprende mucho de manera lúdica, pero sí necesitan una guía, necesitan una conducción, necesitan saber qué hacer cuando por alguna razón no obtienen lo que ellos buscaban. ¿Cómo manejar esa frustración? Porque también ese es el problema. Los niños que no saben manejar la frustración luego quieren resolver precisamente a base de la violencia las cosas porque no aceptan que algo no les salió bien. Entonces, aquí tenemos que aprender que de repente no todo nos sale bien, pero también, digo, hablando de los derechos de niños, niños y adolescentes, el derecho de alimentarlos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la que educación es la misma llave para que puedan hacer ellos acceso a todos los demás derechos. Al estar viviendo en un ambiente, en un medio ambiente no tan contaminado entre ruido, humo, todo esto, el derecho a su nombre, a una nacionalidad, a la inclusión, a no ser excluidos. Aparentemente la inclusión y no ser excluidos sonaría lo mismo. La inclusión es en el caso de aquellos niños que tienen algún tipo de capacidad diferente, no solamente en lo limitado, sino también en lo superior. Hay nichos sobresalientes que también por conocer mucho y saber mucho y luego son excluidos. Exacto. Lo mismo que quien puede tener alguna limitación. De repente, pues sí, todos los amiguitos lo quieren mucho y todo, pero luego está hasta el último rincón del salón y son segmentados. Entonces, todos esos derechos son los que hay que fomentarlos, hay que respetarlos. A la autoridad les toca respetarlos y hacerlos cumplir. A los padres, madres de familia les toca dárselos a conocer, pero con amor, con cariño, con escucha, con guía. Al final de cuentas estamos hablando de crear mejores ciudadanos. Totalmente. Un poco el poder remontar la realidad que estamos viviendo de violencia, de corrupción, tiene que ver con inculcar nuevos valores, mejores ciudadanos. Y el marco del Día del Niño creo que debe de ser redimensionado de esa manera, porque de repente se encasilla en lo superficial, en la frivolidad, es el Día del Niño, pues ahí te va tu regalo. Sí, unos dulces, una comidita o cualquier cosa y no es darles lo que realmente es el motivo del Día de Niños, Niñas y Adolescentes. También esta parte de la inclusión es muy importante. No se celebra solamente al niño, se celebra a la niñez, a la infancia. Claro. Y bueno, en esto pues también se dice es que ya los niños ya no tienen respeto, pero si nosotros desde nuestro lugar no los respetamos a ellos y no los, dicen el ejemplo, arrastra, si nosotros mismos no les estamos dando esos elementos tan sencillos como el saludar, el dar las gracias, el pedir permiso para pasar, el de ayudar a las personas que tengan algún tipo de necesidad, etcétera. Todo esto, si no lo estamos aplicando, que era lo que nuestros abuelos o en el caso mío mis padres nos inculcaron, si no se los estamos transmitiendo a ellos se están perdiendo muchas habilidades sociales, que serían luego las habilidades para la vida, para poder relacionarse con las personas, para poder conversar, para poder dirimir las situaciones que se les presenten. Hay mucho que hacer en esa parte y recomendarle a los papás que los niños no son objetos, los niños son personas de plenos derechos, inclusive tienen más derechos que cualquier otra persona. Claro. Pues bien, licenciado, le agradezco muchísimo que nos haya platicado un poco de esto, de cómo se concibe finalmente el destino de los derechos de los niños para la Secretaría de Educación. Estaremos revisando evidentemente también cómo vamos en la materia de la violencia escolar, cómo van fluctuando, digamos, tiene que ver mucho con la denuncia, la posibilidad de denuncia de los padres de familia, del propio infante, digamos, la estadística de investigaciones y evidentemente una parte importante es ver cómo vamos avanzando y creo que un avance importante será esa homologación entre todas las dependencias que atienden este tipo de casos para tener un parámetro mucho mayor de cómo estamos en Guanajuato en esa materia y evidentemente para atacarlo, ¿no? Y en este caso, como dice, hacer la labor de control y en ese momento ya establecemos todo el sistema para que niños y niñas vivan de manera sana en nuestro estado. Le agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Muy bien. Bien, vamos un corte, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!